Más colecciones de moda para compartir. Con descuentos muy especiales, 40% de contado efectivo y 20% con todas las tarjetas en 3 pagos, promoción exclusiva para camperas de Matelas C, en tonalidades bordeaux, negro, azul, beige y verde. Así arranca la presentación de rafinata de este fin de semana, mostrando una camperita bien urbana de pique gamusado en tonalidad beige, que sirve de abrigo al conjunto de polera de hilo y lycra y pantalón de jean chupín en la gama del tostado. ¿Qué le parece este twin set que desfila Mabel Bernardes? Es de tejido vanlon de línea clásica con ochitos. Completan el conjunto la calza gris bien tramada y la pashmina en tonos pastel. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando la elegancia del negro. De tendencias muy sobrias es este vestido de encaje que se incluye en la presentación de este fin de semana. En la vista final, la responsable de este espacio de moda luce un Montgomery negro de paño velour con capucha desmontable. Lleva debajo un polerón vanlon de línea urbana, color rojo vermellón y una calza bien abrigada. Si le gustó lo que le mostramos, le cuento las formas de pago. Ahora 12 y ahora 18, jueves, viernes y sábado. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas. Si prefiere con todo efectivo, 20% de bonificación.